bienvenidos a najinata reviews hoy tenemos un nuevo film en el canal es un film coreano del año 2018 se llama burning en coreano beonin está basado en dos obras literarias que ahora os comento está basado en la obra literaria de quemar invernaderos de haruma murakami el escritor japonés que a su vez está incluida en su libro el elefante desaparece es un libro de ratos cortos y también a su vez esa obra de murakami la de quemar invernaderos está basada en una anterior de william falcuner que es incendiar establos que está incluido dentro de su libro relatos reunidos estas obras las podéis encontrar en iber libro a un buen precio vale os la dejo os dejo los links ahí en descripción del vídeo el film se puede encontrar en prime vídeo de amazon y lo podéis comprar en amazon también con sus subtítulos en español tanto en dvd como en blu ray os dejo os dejaré también en descripción del vídeo todo lo que los links para que la podéis comprar vale sin ningún tipo de problema el film tuvo mucho éxito y la verdad es que ganó el premio de la crítica en el festival de cans lo que destaca de este film es su director en sus directores lee chao dong que es un especialista en melodramas y es su primer thriller bastante oscuro y con algo de sexualidad que ha hecho en su vida y además es un film que te atrapa muchísimo y este director totalmente una característica cuando hizo este film el de burning del que estoy hablando habían pasado ocho años desde que había dirigido un film que su anterior film como director fue el maravilloso poetry que tenéis que ver sí o sí también destaca dentro de lo que es el film en los problemas que tuvieron a la hora de poder realizarlo ya que los derechos de murakami de todas sus obras los tiene la nhk japonesa pero tuvieron unos problemas judiciales y al final se consiguió arreglar por eso cuando veis el film en los títulos de crédito iniciales y en los finales va a aparecer el logo de la nhk otra de las cosas que destaca dentro del film es su maravillosa ost con tonadas que tiene cinco canciones insertas del estilo kpop y luego tiene otras tonadas hechas exclusivas para la película que las hizo mom y ya son más clásicas o como así como tribales como de folclore no digamos pero que muy intensas que te ponen la piel de gallina cuando las estás escuchando son 10 temas la ost con la podéis comprar también en amazon y os voy a dejar ahí la voy a dejar ahí en descripción del vídeo vale al menos los 10 temas los cinco temas aparte pues los podéis conseguir también supongo que en amazon comprándolos por separado las canciones sueltas vale las maneras ahí en descripción del vídeo os dejo información el film en sí en lo que es el aspecto técnico es una auténtica delicia porque es un thriller muy intenso y agobiante y está rodado como una especie de con elipsis temporales que te descolocan perfectamente la manera de poder ver un film normal es muy intenso tiene está rodado como en paisajes desolados de la corea digamos más desfavorecida en parte está rodada en el campo parte está rodada en ciudad es agobiante tiene una especialidad que es la las persecuciones en coche que son muy interesantes o el seguimiento de los coches sobre todo el que hace el protagonista al supuesto malo de la del film y también pues destacar en los colores intensos sobre todo oscuros y una gama de colores fríos al principio solamente hay unos colores coloridos al principio vale es decir que hay luminosidad en la fotografía y en la iluminación el film en sí de lo que va pues es muy sencillo es un hombre un chico que se reencuentra después de mucho tiempo con una de una compañera de colegio y de su propia ciudad del donde donde él estaba no deseo sino del campo vale y en un momento determinado ya le dice que se va a áfrica y le va a dejar un gato al que tiene que cuidar a partir de ahí vais a tener que descubrir qué es lo que sucede pero solamente os puedo adelantar de que cuando ella vuelve de áfrica aparece esa tercera persona en cuestión que os acabo de comentar y que va a ser entre comillas el villano pero vais a tener que descubrirlo vosotros mismos el film es una auténtica gozada de poder visionar es una auténtica maravilla a la hora de ponerte tus partes bajas de corbata por decirlo de manera elegante y en algún momento te puede causar un pelín de repulsión al verlo el filme el director que también hace el guión por cierto como os he dicho utiliza la está basado en esas dos obras tanto la de falconer como la de murakami pero el director usa tanto partes del relato de falconer como la obra de murakami que es casi el 90% y muchas de las cosas que aparecen en la novela en el rato corto murakami están descritas en el film prácticamente todas la única que distorsiona un poco es la parte del padre del protagonista que tiene un juicio y es la única que corresponde a falconer más o menos es lo que yo por lo menos que he leído el relato de murakami y más o menos he podido leer trozos de del de falconer o sea la obra de falconer no la tengo pero la de murakami sí que la he leído en concreto ese relato y sí que es prácticamente el 90 por ciento aunque si os tengo que hacer una advertencia mucha está el rato está cambiado para que sea un thriller o sea no es tan oscuro ni están tan tan borde ni tan mal ni tan ni de tan mala leche el relato de murakami o la obra de falconer comparado con el film que ha hecho que dura dos horas 30 20 y tantos minutos el director li chondon y finalmente pues vamos a llegar a lo que son los los actores tenemos a jojain que ya os hablé de él en el todo de salgux donde destaque que os lo voy a dejar porque arriba el todo de salgux donde destaque su película asado de tron y donde destaque también six flying dragons y también os puedo recomendar de él la maravillosa chicago try writer las tres obras que os he comentado de él son excepcionales y tenéis que ver sí o sí aquí jojain hace un papel espectacular como hay momentos que parece que estuviera al helado que no subiera que no supiera qué es lo que le pasa como que está todo el tiempo agobiado que es una persona extremadamente que se preocupa de sus cosas pero que no está interesado en ciertos aspectos de hecho él es un escritor dice que es un escritor y que va a escribir una novela pero no sabemos cuándo la va a escribir ni de qué va a ser ni nada de eso y de hecho hay referencias dentro del film a cuando le preguntan por diciendo que le encanta la obra de falconer etcétera su papel es espectacular y la verdad es que es un yo lo noté como un hombre que necesitaba compañía que estaba solo que su madre estaba por un lado su padre estaba en el juicio que era muy cabezón en sí es una persona solitaria y que estaba falta falta de amor o falta de comunicación personal que necesitaba hablar con alguien que necesitaba distraerse necesitaba olvidarse de los trabajos que pudiera hacer de medio tiempo completos etcétera luego tenemos a stephen de un que si no lo digo lo dejo ahí en descripción del vídeo que se va a ser ven y este ven este actor por ejemplo lo hemos visto en la película minari que es de este año que estuvo presente en los oscars y de la cual su yo 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 si no lo digo bien en descripción del vídeo lo voy a dejar ganó el oscar a mejor actriz de reparto por esta película el homenaje que le hice yo a esa actriz que ganó el oscar mejor reparto como actriz en los oscars os lo dejo por aquí arriba también que le hice yo ese homenaje y está ahí la review vale el personaje de aquí de él es como el persona como dice yo haín en el film o sea lee jun su es un garbi que es un garbi sabéis que es una película que era un mafioso vale iba siempre muy trajeado porque tenía siempre dinero bueno todas estas cosas no y él hay un momento del film que dice que sobran muchos garbis en corea es decir es una crítica soterrada a la clase alta las yamban que le llaman en corea de para la gente rica vale y que sobraba ese tipo de gente en corea porque hay muchos y como que son superficiales y que no sé como que tiene como que no le no les hace gracia para como personas ojo no quiere decir que no hay cada gente buena de rica en corea vale que sea buena gente es un personaje que te da mala espina desde un principio siempre está siempre es educado contesta muy bien y nunca sospechas a excepción de algunos mac goofy que salen por ahí por la por el en el film que vais a tener que descubrir yo no lo voy a decir que pueda ser alguien que sea un mala gente vale y luego tenemos a jon jon seo que va a hacer de sin jae mi que es la actriz protagonista que es la la chica que se va a áfrica y vuelve y vuelve con el con este señor que se llama ben es una chica pues a alegre que que siempre está con problemas económicos y que pues busca apoyo y que siempre ha tenido un buen feeling o ella ha querido tener siempre un buen feeling con el personaje de yo jaín con lee yon su a esta chica la hemos podido ver en una obra no ha hecho muchas cosas que se llama the call yo creo que el film os va a encantar está muy bien rodado te atrapa te suyuga con su temática y además es que es bastante durito de ver sobre todo la parte final es espectacular y como te mantiene en tensión todo el tiempo y poco más si os interesa este estilo de películas los thrillers bien llevados del estilo coreano que siempre han habido muy buenos desde old boy hasta los últimos que han salido pues decírmelo ahí en comentarios difundir este esta producción para que más gente lo vea este vídeo y que además puedan ver un buen film y nada más simplemente pues que lo difundáis que me dejéis muchos comentarios y que le dais un buen like nada más espero que os haya interesado me podéis seguir ahí en mis redes sociales que están ahí para lo que vosotros queráis me podéis hablar de temas asiáticos relacionados con la cultura con el cine con lo que vosotros queráis y con otros temas que no tengan nada que ver con el que abajo va a hacer el correo electrónico por si os interesan si os interesa profundizar más en este film y también la review que voy subiendo y finalmente pues le podéis dar al botón de suscripción si os interesan mis vídeos y a la campanita de suscritos si queréis que youtube os avise en la gina te ha subido un nuevo vídeo porque no vais a verlo nada más espero que os haya interesado y nos vemos en un próximo vídeo cuidaos mucho gracias